Pueden sentarse. Jesús nos dice hoy como el Padre me amó. Yo también los he amado a ustedes. El amor recibido es el que nos hace capaces de amar. Es así como Jesús nos cuenta el secreto de su vida, de su alegría, de su fecundidad misionera. Él dice, el Padre me amó. Él dice, soy amado. Soy amado. Igualmente, el discípulo, cada uno de nosotros, es uno que ha sido amado. También debemos presentarnos diciendo, yo soy uno que ha sido amado. Como el Padre me amó. La primera frase de Jesús, pues, es importante. Podríamos releerla así. No importa si las mediaciones del amor en el mundo han fracasado. Pueden haber fracasado tus padres, tu esposo, tus superiores. Pero, es Él la fuente del amor que pasa a través de esas mediaciones. Es Él el que está allí amándote. Date cuenta de cuánto tu Padre Dios te ama en Jesús. Tú le perteneces. El Padre te ama. Jesús te ama. Tú eres precioso a sus ojos. Dios, la obra de Jesús en ti hoy, es ayudarte a descubrir todo lo que el Padre Dios ha hecho por ti. Él te devuelve tu humanidad. La respuesta al amor primero de Dios, nos dice Jesús, permanecer en mi amor. El amor pide reciprocidad. Para la amistad se necesitan dos. Por eso, la frase siguiente de Jesús es una invitación a responder al amor. Jesús nos urge la respuesta con un imperativo, permanecer. Cuando Jesús retoma el permanecer y agrega en el amor, avanza con relación a la propuesta primera, para referirse a tres decisiones que debe tomar el discípulo, que debemos de tomar nosotros, con relación a Él. Primera decisión, dejarse amar. Permanecer en su amor es insertarse en Él, entrar en una estrecha comunión de vida con Él, acogiendo todos los signos de su amor, es decir, dejándose amar tal como Él ha querido hacerlo con nosotros. La relación con Jesús no puede ser abstracta. Supone la toma de conciencia de las normas concretas, como nos ha amado y nos sigue amando. Segunda decisión, actuar según el querer de Dios. permanecer en su amor es querer lo que Él quiere. Al amor primero se le responde con obediencia. obedecer es saber responder. Eso significa que se ha captado el mensaje del amor y se entra en una increíble sintonía en la acción. En otras palabras, cuando uno ama a alguien, siempre quiere hacer lo que le agrada, quiere verlo feliz. Esta es la respuesta esperada que Jesús expresa como guardar sus mandamientos. Y tercera decisión, ser como Jesús. Permanecer en su amor es darle solidez a todas nuestras relaciones, dándoles la fuerza interna del amor del Hijo que permanece en el amor del Padre. También Él, por la vía concreta y no sentimental, del guardar sus mandamientos. El tipo de respuesta que Jesús le dio al amor del Padre es el modelo de la respuesta de los discípulos al amor de Jesús. A Jesús se le ama. Uno se inserta en Él, encarnando la manera como Él acostumbraba responderle al Padre con su praxis del reino. Podemos decir, pues, que el Evangelio de hoy responde a un par de preguntas muy concretas para la vida cristiana. La primera pregunta es ¿Es posible amar a Dios? Más aún, ¿Puede el amor ser algo obligado? ¿No es un sentimiento que se tiene o no se tiene? Bueno, la respuesta es que sí, es posible amar a Dios. Sí, podemos amar a Dios. Dado que Él se ha quedado a una distancia cerca, ¿no? Él no se ha quedado inalcanzable, sino que ha entrado y entra en nuestra vida. También es posible porque nos sale al paso de cada uno de nosotros en los sacramentos, especialmente, de una manera especialísima en el sacramento de la Eucaristía. Él se parte por nosotros. Él sale al paso, a hacerse el encontradizo con nosotros, con la fe de la Iglesia, a través de la cual se dirige a nosotros, haciéndonos encontrar hombres tocados por Él, que nos transmiten su luz. con las disposiciones a través de las cuales intervienen en nuestra vida. También podemos amarlo con los signos de la creación que nos ha regalado. Y no sólo nos ha ofrecido el amor, ante todo, lo ha vivido primero y toca a la puerta de nuestro corazón en muchos modos para suscitar nuestra respuesta de amor. El amor no es solamente un sentimiento. Al amor pertenecen también la voluntad y la inteligencia. Con frecuencia, sin embargo, la razón, la inteligencia y la voluntad quedan cegadas por intereses y algo otras veces por la voluntad de poder. Entonces aquí entra la importancia de que no se pierda la fe. Sabemos que nosotros la fe la encontramos en la iglesia. La fe no se encuentra en el mercado, no se compra en el súper, no se adquiere en ningún otro lado, sino que la fe la da el bautismo, la fe la da la escucha de la palabra de Dios. Y nosotros debemos de ser custodios de la fe y transmitir la fe a los demás. ¿Por qué la importancia de que no se pierda la fe? Porque la fe sirve para purificar la razón para que se puedan ver y decidir correctamente. Y aquí entra también algo muy importante que les quiero decir. Aquí les digo cuál es el papel de la iglesia. Porque muchas veces no estamos claros cuál es el papel de la iglesia. Es tarea de la iglesia curar la razón y reforzar la voluntad para hacer el bien y dejar de hacer el mal. Dios con su palabra se dirige a nuestra inteligencia, a nuestra voluntad, a nuestros sentimientos de modo que podamos aprender a amarlo con todo el corazón y con todo el alma. El amor de hecho no nos lo encontramos ya listo de repente sino que madura por así decirlo. Nosotros podemos aprender lentamente a amar de modo que el amor comprometa todas nuestras fuerzas y nos abre el camino de una vida recta. La segunda pregunta ¿podemos de verdad amar al prójimo cuando nos resulta extraño o incluso antipático o incluso nos ha hecho mal? La respuesta sí podemos si somos amigos de Dios si somos amigos de Cristo si somos amigos de Cristo queda cada vez más claro que Él nos ha amado y nos ama aunque con frecuencia alejemos de Él nuestra mirada y vivamos según otros criterios si en cambio la amistad con Dios se convierte para nosotros en algo cada vez más importante y decisivo entonces comenzaremos a amar aquellos a quienes Dios ama y que tienen necesidad de nosotros Dios quiere que seamos amigos de sus amigos y nosotros podemos serlo si estamos interiormente cerca de ellos el amor puede madurar solamente cuando no solo buscamos la felicidad transitoria y repentina al contrario encontramos juntos la paciencia de descubrir cada vez más al otro en la profundidad de su persona en la totalidad del cuerpo y del alma de modo que finalmente la felicidad del otro llegue a ser más importante que la mía entonces ya no solo se quiere recibir algo sino entregarse y en esta liberación del propio yo el hombre se encuentra a sí mismo y dice el evangelio se llena de alegría queridos hermanos y hermanas como iglesia que somos debemos de seguir al servicio del amor comunitario de la iglesia hacia todos los que sufren en el cuerpo o en el alma y tienen necesidad del amor del don del amor la iglesia debe practicar el amor hacia el prójimo incluso como comunidad pues de lo contrario anunciaría de modo incompleto e insuficiente al Dios del amor yo creo que el hombre la humanidad en cualquier situación que se encuentre en cualquier posición que se encuentre en cualquier estado de vida siempre tendrá necesidad de amor porque el amor es el único capaz de dar un sentido al hombre un sentido al mundo y en un mundo tan profundamente herido como el que conocemos en nuestros días esta afirmación no tiene necesidad de demostraciones el mundo espera el testimonio del amor cristiano que se inspira en la fe en nuestro mundo con frecuencia tan oscuro con este amor brilla la luz de Dios pidamos al Señor que este evangelio esta palabra nos ayude y termino como decía al inicio que nos sintamos en primer lugar amados nosotros como el Padre me ama como Dios te ama así los amo yo que esta palabra se cumpla en la vida de cada uno de nosotros nos ponemos de pie y hacemos juntos la profesión de fe que esta palabra